Enviando saludos también a toda la gente que nos está viendo en el departamento de Cauca de saludar a estas personas que se toman el trabajo de enviar su fotito a numeral. ¡Caigo en la red! ¡Vamos como chicaneros! Me permito entonces arrancar con Andrea de la Victoria. Estos son los Victoria, los Victorinos. Andrea de la Victoria al lado de Edgar Victorino en pleno Carnaval de Barranquilla. ¡Claro! ¡Sí! Bueno, y yo sigo con Cristian Vásquez y Ana María Estupilla, Estupiñana. Una ronca de oro chiquitita que sigue en el corazón de los colombianos con todo y la llegada fuerte de Maggi Daísa. El gran Martín Elías con Marli Gómez. ¡Oye, cómo se ve de rarísimo Martín Elías! Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero ¿sabe quién sí quedó flaco, flaco, flaco después de esta escena? Pues Antonio Banderas, que aquí posa con Marcelo del Pino. Y Antonio nos mandó la foto. ¡Ah, sí! Pero miren nada más y nada menos que a J Balvin junto a Laura Rueda y Sebastián Cruz. Laura Rueda con Balvin. ¡Eeemtema! 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 ¡Eeemtema con E! ¡Obviamente! ¿Cómo se hace Ronald para enviar estas fotos? No, en video, ¿eh? Hay muchas posibilidades. Si quieren Twitter, el hashtag es numeral CaigoEnLaRed.